Música Buenos días queridos, queridas alumnas y bueno pues otro día más otro día más con esto nada sé, espero que seguís haciendo yoga tal y estéis ahí, estéis meditando no es una temporada tan tan corta, tan larga, según se vea tal, a mí se me ha hecho muy corto eso que implica pues en un tema de interiorización, ¿no? de trabajo interior, de respirar de escucharse ese tipo de cosas tal y nada, o sea por lo que veo que me comentáis pues algunos estáis en ello, otros no, tal ahí, bueno, fenomenal lo que os pide el cuerpo, tienes que escucharlo y al final de eso de eso se trata un poco ahora parece que hace falta más que nunca, ¿no? acabo de dar una vuelta por el retiro que lo acaban de abrir, tal y y estaba la avenida de coches estaba la avenida de coches o sea que empieza a haber como mucho movimiento, ¿no? empieza a haber como mucho movimiento y toda esta temporada pues he estado aparte de haciendo algo de yoga he estado haciendo mucho pilates y otro tipo de historias y esta última época pues más con la bicicleta haciendo TRX en el parque que ya le he pegado primer abrazo a algún arbolito, tal en el que él suele entrenar le he ido a saludar ahí ya me han dado me ha abierto el retiro pues lo primero es saludar a los amigos y ese tipo de cosas, tal así que ahora parece que cuanto más falta hace, ¿no? o sea volver a empezar a los que no hayáis entrado ahí en la dinámica que hacéis a otras cosas en el tema del yoga, ¿no? o sea de lo que parece que hay otra vez como mucho más movimiento mucho más movimiento y cuanto más movimiento pues a uno le hace falta como un poco más de quietud y como más de recogerse dicho lo cual pues eso pues espero que sigáis fenomenal ahí espero seguir viéndolos y tal y tal y ese tipo de cosas pues nada dicho lo cual pues nada vamos a tener una sesión muy 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 suavecita, ¿no? que implique una de esa toda esa quietud ¿no? que parece que se le pide a que se le pide al cuerpo al espíritu bueno vamos allá bueno bueno las cosas del directo bueno las cosas del diperido pues hoy vamos a trabajar un par de torsiones ahí que habéis practicado mucho durante el tiempo que habéis estado conmigo y tal y no es fundamental en eso que nos va a llevar pues toda la toda la toda la un par de torsiones también más que el día así que vamos allá nos tumbamos llevamos rodillas al pecho y empezamos dándonos un masajito lumbar fenomenal oscilamos derecha a izquierda izquierda a derecha adelante atrás atrás adelante con manos en rodillas vamos estirando sentimos las lumbares pegadas bajamos la cabeza si queremos empezamos las rosales es súper gustoso este tipo de cosas se puede hacer también ahora que caigo como un controller sigue ahí es un aparato que se utiliza en pilates y es estupendo tal también ay madre con esto habría que tener más cuidado digo por segundos encima con mucho cuidado porque es una superficie inestable nos sentaríamos en el comienzo del funk nos comparíamos y es súper gustoso apoyamos toda la columna la cabeza apoyamos las manos en el suelo palmas mirando hacia abajo y giramos a un lado y a otro aquí podríamos hacer este tipo de cosas y es estupendo pero bueno como curiosidad oscilaría un poquito y hacia abajo de todo el punto del caballo y ya desde aquí voy a llevar las rodillas a la izquierda la cabeza a la derecha y abro los brazos y busco la torsión respira ahí otro acento de la respiración el estiramiento el abdomen vamos a ir ahí Y ya está. Y poco a poco, poco a poco, voy cambiando y voy girando, amando las rodillas a la derecha y la cabeza a la izquierda, los brazos en cruz, voy abriendo el pecho. Y ya está. 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 Y ya está.